¿Tititi? ¿Bueno? Hola. Hola, Tititi. Me habló mi hermana, Anaí. Ella vive ahora en Chiapas. Y pues no nos queda de otra más que vivir pegadas al teléfono todo el día. Anaí y yo tomamos caminos diferentes. Yo me dediqué a mi casa, a mi familia, esposa de un rockero. Y ella decidió seguir su camino por otro lado. Sacar reactación y cantar y demás. Y creo que lo hizo muy bien. Anaí es una gran estrella. Mucha gente la ama. Y muchos somos fans, incluyéndome a mí. Y eso no quita que ella sea mi mejor amiga. ¿Qué haces? El día tenemos muchos eventos. Estoy muy ocupada. Oye, te quiero ver. Mi hermana me invitó a ir a verla a Chiapas. Y voy feliz de la vida a verla. Porque me hace falta platicar con mi hermana. Ay, mi hermanita. La extraño mucho. ¿Tú no la extrañas? Sí. Yo también. Mucho. Me encanta que estés aquí. Te extrañaba mucho. Qué bueno que viniste a visitarme. Hoy es el opening del Piano Bar. Estoy feliz, pero muy nerviosa. Termino la plática con mi hermana. Y tengo que volar al avión. Porque si no, me deja. Hago una hora. Así es que llego perfecto. Abrí el piano. Oye, y dime algo. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Es que yo no entiendo cómo eres para dividirte entre el disco. Entre ser primera dama. Entre tu familia que te queremos pegada. Sí está cañón, ¿no? No, la verdad. Ha sido un poco fuerte, ¿no? El estar lejos. Porque te extraño mucho. Extraño mucho a mi mamá, a mi papá, a mis sobrinos. Mi hermana y yo somos definitivamente las mejores amigas. Así es que aunque ella vive en otro lado, vamos a seguir siendo las mismas de siempre. O sea, creo que estás haciendo lo que siempre soñaste hacer. La verdad, sí. Pero qué padre que lo estés haciendo todo, ¿sabes? Sí. Eso está increíble. Y no dejar. No dejas tu parte. Mi música, yo me muero. Tú sabes que si yo no canto, me muero. Yo desde chiquita, mi sueño era formar una familia, tener mi casa, mi perro y mi camioneta. Ah, como de cuento. Pues me casé, tuve a mi hija y necesitaba tiempo para ella y tiempo para realizarme a mí. Y mi hermana decidió ser lo que es, una gran estrella y ahora ha decidido formar su propia familia. Necesito que estén muy ocupados y tengan un bebé para que yo quede. No, ya, eso sí, ya. Te lo juro que ya estamos trabajando en el asunto. Se va a quedar conmigo. Se va a quedar conmigo, mi cacho. Oye, vámonos a comer ahora sí. Sí, llevas horas con que vámonos a comer. Ya sé, pero es que aquí se da para el chisme, cajo. Aquí te quedas mucho tiempo rico. Vamos. ¿No me haces faltan tantos momentos? No, pero siempre voy a estar. Yo sé, yo sé, pero la vida cambia. Además, cuando estás casada, todo cambia. Siempre estoy, tú sabes que siempre estoy. Yo sé. Mi hermana significa para mí mi otra mitad, mi mejor amiga, mi confidente. Te voy a confesar algo. Cuando fue él, ya me vio la niña y mi mamá casada, ya se va a hacer su vida. Y luego, cuando ya la ves súper cerquita, cuando me vestiste de novia. Ese es de los momentos del día de mi boda que nunca en mi vida voy a olvidar. Y te vi realmente entrar a esa iglesia y demás feliz, ¿sabes? Obviamente, pues también hay críticas y cosas que te duelen, ¿no? Soy un ser humano y te duelen las cosas. La gente puede opinar muchísimas cosas sin conocer, pero en este caso específico es mi hermana. Y yo sé lo que se aman, sé lo entregada que está su matrimonio, sé lo feliz que es y eso es lo que yo quería para ella. Lo primero que quiero hacer es que quiero ser mamá, ya me quiero embarazar. A mí me urge que seas mamá. A lo mejor ya en cualquiera de estos días estoy embarazada. Ay, por favor, por favor. Me muero por un bebé. Yo también ya me muero, la verdad es que ya. Creo que es el momento más maravilloso de su vida, donde la veo plena y donde viene lo que ella tanto ha deseado, que es un hogar. Y sin duda estaré ahí cada minuto que me necesite. ¿Sabes qué? Me acuerdo mucho cuando estábamos más chiquitas, que cada vez que tú cumplías años, para mí era una depresión. Yo lloraba porque ya no ibas a querer jugar conmigo. Ella quiere seguir siendo mi bebé toda la vida y le gusta saber que ahí estoy. Y así va a ser toda la vida. ¿Sabes que si alguien admiro a ti y que toda mi vida soñé ser como tú y que lo sigo soñando porque eres una mujer fuerte, eres una mujer valiente? Y toda mi vida lo he pensado así, clarísimo. Estés donde estés y hagas lo que hagas, para mí eres mi ejemplo a seguir. Gracias, te amo mucho. ¿Tú el mío? Yo sin mi hermana me muero. No sabría qué hacer sin ella. Mi vida definitivamente no será igual. Siempre me siento protegida por ti. Y así te vas a sentir toda la vida. Y eso me encanta. Toda la vida te lo amo.